Bueno, empezamos. ¿Ya? Cuando queráis. Bueno, a ver si no os aturo. Hola, soy Ramón Corominas. Lo primero de todo, me presento. Soy consultor de accesibilidad en Illunion Consultoría, antes llamado Fundosa Tecnosite, o bueno, todavía llamado, pero bueno, Tecnosite, una empresa de Fundación Once que se dedica a temas, sobre todo, de accesibilidad. Además de eso, coordino el grupo este que veis aquí abajo de Access Spain, Accesibilidad Spain, en Meetup, al que os invito a que os unáis para más cosas sobre accesibilidad. Bueno, la charla de hoy. Tú sí que vales. Validación accesible de formularios. Bueno, lo primero que uno piensa cuando ve esto de tú sí que vales es en el programa de la tele, ¿verdad? Pero resulta que hoy es 12 de febrero. Hoy es el aniversario del nacimiento de Darwin. Así que a mí se me ha ocurrido utilizar la selección natural, que es la mejor validación que tenemos desde hace más de 3.500 millones de años. Entonces, hay una serie de premisas que tiene esa selección natural, entre las cuales encontramos qué es lo que hace falta para que la selección natural funcione. Es decir, ¿qué tenemos en ese código memético para que funcione? En primer lugar, tenemos que haya rasgos heredables. En el código que tenemos, siempre sabemos que la gente copia ese código de unos a otros. Esos rasgos tienen que haber variedad para que algunos tengan más posibilidad de supervivencia, dependiendo de si tienen mejor interfaz, mejor UX, mejor accesibilidad, pues la gente copiará más ese código, ¿verdad? Y, evidentemente, esos rasgos tienen que dar diferencias en la supervivencia. Si ese código no sobrevive, pues se morirá en el olvido de la evolución. ¿Vale? Entonces, esa supervivencia del más apto, como pongo ahí, más vale código sano que 100 programando, se va a dar por varias cosas. Primero, la diferencia de fertilidad. Eso que os decía, el código que se copia más va a ser aquel que tenga mejor calidad, mejores características intrínsecas. Además, vamos a tener más atractivo sexual. El atractivo sexual va a ser aquel dado por la diferente usabilidad, por aquel que tenga una buena experiencia de usuario, todas esas cosas. ¿Vale? Y, por otro lado, vamos a tener esa capacidad para obtener recursos. Vosotros que sois programadores y el mismo código, en el sentido de que yo quiero hablar del código como algo que evoluciona y que se reproduce, pues cuando tenéis mejor código vais a tener más capacidad para conseguir trabajo, más capacidad para más cualificación y, bueno, pongo ahí entre interrogaciones la pasta porque eso no siempre va unido, ¿verdad? Y, por último, en esta pequeña introducción, acordaos de que siempre hay cosas externas a vosotros. No se trata solo de lo bien que lo hagáis vosotros, sino también de otras cosas que pueden pasar. Cambios en el entorno. Los cambios en el entorno pueden ser, por ejemplo, una legislación que es más propensa a la accesibilidad, como de hecho está ocurriendo, por ejemplo. También pueden ser la RSC. Yolanda me decía el otro día que las siglas y no sé qué. RSC, Responsabilidad Social Corporativa. Las empresas, que cada vez son más responsables o quieren quedar mejor, van a tender a hacer las cosas con mayor accesibilidad, con mejor usabilidad y acceso para todos. También, por supuesto, el envejecimiento de la población, que va a requerir que tengamos más cosas accesibles para atender a esa población envejecida y nuevas versiones de navegadores que necesitan que nuestro código sea lo más estándar posible. También vamos a tener competidores, otros desarrolladores, como pongo ahí el sobrino del jefe. Ya sabéis que no siempre nuestros competidores son precisamente gente de la profesión, que por cierto, yo no soy de la profesión. O sea, yo no soy desarrollador, pero bueno, aquí estoy intrusionando en vuestro territorio, ¿no? Esas cosas. Y también tenemos a los depredadores. Por supuesto, pues aquí entrarían muchas cosas. Y aquí, pues me ha dado por poner un montón de siglas, pues porque como Yolanda me decía lo de las siglas, pues aquí está el SEO. El SEO puede ser un depredador en el sentido de que si no hacemos bien las cosas, vamos a caer en el Search Engine Optimization, o sea, en los resultados de búsqueda. El ROI, el retorno de la inversión, Return of Investment, que sería hasta qué punto los usuarios compran en nuestro sitio web. Si cerramos el acceso por completo a las personas con discapacidad, pues vamos a tener un problema porque esas personas no van a comprar directamente. Y luego estas dos últimas son un poco más fuera del ámbito este, que es el RDL, es Real Decreto Legislativo. Y aquí me refiero a las denuncias que pueden presentar las personas con discapacidad ante un código inaccesible en determinados casos. Y, por supuesto, el R, pues está bastante de moda. Eso ya sabéis lo que es. El R es el expediente de regulación de empleo, o sea, que os echen. Bueno, total, que esto me lleva a una frase de Pablo Iglesias, relojero, como pongo yo ahí, tic-tac, tic-tac, ese es el tiempo que tardará, tarde o temprano, en llegar la accesibilidad a la programación o imponerse. Así que os animo a que utilicéis alguna de estas adaptaciones útiles, voy al lío, para explicaros algunas de las cosas que se pueden hacer en el terreno de la accesibilidad, en este caso con los formularios. No sé si moverme demasiado es mal o bueno, pero bueno, voy al lío. Primer punto, poniendo etiquetas al campo, es decir, cómo etiquetar los campos de formulario. Bueno, voy a empezar por la parte de estándares, no sé si se va a ver muy bien. Me temo, pero me temo que se ve el for y lo demás más bien mal, ¿verdad? Espera, un momentito. Para eso vamos a tener que cambiar aquí al modo. Ahora es mejor, ¿no? A ver, bueno, esto es lo bueno de hacer las presentaciones en HTML. Uno aplica un estilo y ya está, se acabó todo el problema, ¿vale? Bueno, a ver, aquí yo tenía remarcado un poco más brillante las cosas que quería que vierais, pero bueno, básicamente este es el etiquetado estándar, utilizando la etiqueta label y las etiquetas input con su id correspondiente. Básicamente lo que se hace es el mezclar o el asociar el label con este for, asociarlo al id del elemento que queremos etiquetar, ¿vale? Como veis, esto de arriba es un ejemplo de una etiqueta puesta simplemente metiendo el input dentro. En este otro caso tenemos una asociación explícita donde el label puede cerrarse antes y el input queda detrás. Y aquí tendríamos una mezcla de las dos cosas. Esta última, en principio, tendría la ventaja de que yo puedo meter una parte de la etiqueta delante del input y otra parte de la etiqueta detrás, ¿vale? Esto es la forma en la que se hacían las cosas antes de que existiera guayaria y bueno, y todavía se pueden hacer así, por supuesto. Esto va a funcionar siempre, puesto que esto es código estándar, ¿vale? También tenemos el tema de los campos obligatorios. Un momentito, que voy a coger mi agua. Eso. Los campos obligatorios hay que marcarlos de alguna manera. Lo de marcar el asterisco no está mal, pero para una persona ciega puede ocurrir que ese asterisco no se lea, porque a lo mejor tienen puesta la lectura de puntuación baja y entonces los asteriscos no se leen porque no se leen los puntos, las comas o esas cosas, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, podemos meter un span aquí oculto, como veis, que pone obligatorio, ¿vale? Ese span obligatorio, pues me sirve para... No sé si se llega a ver el código ahí abajo. Está demasiado bajo, me temo, ¿eh? Bueno, a ver, que yo creo que puedo bajar. No sé muy bien por qué me hace tanto scroll. Supongo que sería por la resolución. Bueno, lo bueno del HTML es que también puedo hacer estas cosas. Como veis, ahí abajo, pues tengo una clase de CSS que simplemente lo que hace es sacar el elemento de flujo con el position absolute y luego ponerle un ancho y un alto de mínimo de un pixel con el overflow hidden para que no me crezca, para que no me ocupe espacio en una palabra y con, ya de paso, el opacity 0, que esto funcionaría en las últimas versiones de los navegadores. Entonces, básicamente lo que ocurre es que ese elemento no se ve en absoluto, ese span desaparece por completo de la pantalla, pero el lector de pantalla, es decir, el programa que usan las personas ciegas, sí que van a poder leer ese contenido, ¿vale? Quedaros con esta clase porque esta clase la usaremos en otras ocasiones para otras cosas. En principio, como veis aquí, yo he utilizado lo de poner dos spans, uno delante con el obligatorio y otro detrás, pues por ejemplo, con el datos no válidos o tal, porque a lo mejor resulta que en este caso el campo está con errores, ¿vale? De esta manera, cuando el usuario ciego entra aquí, se va a enterar de las dos cosas, de que es obligatorio y de que hay datos no válidos. Bueno, ¿cómo se hace esto? Ahora en la nueva modalidad, que serían los atributos why area. Los atributos why area es una especificación del W3C, que es recomendación desde este año pasado, me parece que es, antes que eso estuvo en borrador muchos años, pero bueno, ya es recomendación y en principio es estándar, con lo cual esto se supone que debería reconocerlo cualquier navegador. De ahí a que lo haga es otro tema, ¿vale? Pero la mayor parte de esto que os voy a explicar hoy, bueno, perdón, lo que os voy a explicar hoy funciona perfectamente en Firefox, Chrome, VoiceOver, quiero decir Safari en Mac, Safari en iPhone, lo he probado también, y en principio funciona con JAWS, con NVDA, con los distintos lectores de pantalla que utilizan las personas ciegas, ¿vale? En principio, de lo que voy a explicar hoy, todo funciona. Otras cosas, pues no funcionarán tan bien. Bueno, me quedo con el area label, labeled by y todo esto. Bueno, area label o label es para meterle una etiqueta con texto explícito, es decir, ahí le pongo el texto exacto que quiero que lea el lector de pantalla. Bueno, todas estas etiquetas, todos estos atributos, perdón, estos atributos lo que van a hacer es informar al lector de pantalla, ahora os haré una pequeña demo de cómo va esto, informar al lector de pantalla de unas determinadas cosas, valores, puede ser que sean campos obligatorios, puede ser que el campo tenga errores, pueden ser una serie de cosas que luego veremos en la demo para que veáis cómo lo lee el lector de pantalla. Entonces, con area label le pongo la etiqueta concreta, es decir, el texto concreto que quiero que se lea. El area label by lo que hace es utilizar otros elementos para etiquetar el que tengo. Ahora os pondré un ejemplo. El describe by es lo mismo, es parecido al label by, lo que pasa que en lugar de ser la etiqueta, es como una información adicional a esa etiqueta, ¿vale? Y el describe by tiene que hacer referencia a un elemento que tenga este role, role tooltip. El role lo que hace es decirle al lector de pantalla que ese elemento concreto es de un tipo determinado, en este caso un tooltip. Los roles sirven, por ejemplo, para decirle, si quisiéramos, para hacer divs que se comportaran como botones o divs que se comportaran como encabezados, cosa que por supuesto no estoy recomendando que hagáis porque eso está muy mal, es muy feo, ¿vale? Pero en principio se podría. Bueno, ejemplo. Este ejemplo, bueno, tiene las tres cosas de las que estoy hablando. Vamos a ver. Voy a bajar un poco porque veo que no me cabe el código. Bueno, aquí tengo lo primero de todo un area label para decirle que esta es la fecha de nacimiento. Como veis, la etiqueta en sí, el label, sería fecha NAC, cosa que a lo mejor cuando la lee el lector de pantalla, fecha NAC, pues no le dice nada, ¿vale? A lo mejor tampoco a nadie que vea, ¿no? Pero para el ciego, pues menos. Con lo cual le pongo el area label y se lee directamente fecha de nacimiento completo, ¿vale? Sin fecha NAC ni nada por el estilo. En este otro caso tengo un H2 que tiene un ID y un label que tiene otro ID, ¿vale? Aquí está, el otro ID. Y lo que hago es decirle al input que está etiquetado primero por el label, es decir, por este de aquí, y segundo por el H2. Le pongo la secuencia de las cosas que quiero que me lea. En este caso, pues él me leería nombre datos personales, ¿vale? Porque van en ese orden. Y por último, el describe by que tengo ahí abajo, pues como veis, hace referencia al ID que tengo detrás, que es un tooltip, con el role tooltip, aquí, y me lee el formato. Bueno, entonces esto lo vais a ver ahora en un ejemplo y así, pues escucháis al lector de pantalla decir cosas. Vamos a ver, aquí. Bueno, vamos a bajarle un poco la velocidad. Mirad. Fecha de nacimiento, cuadro de edición. Escriba texto. ¿Lo veis? Me está diciendo fecha de nacimiento, cuadro de edición. Más lento. Aunque ahí estáis viendo fecha NAC, ¿vale? Tab, nombre, datos personales, cuadro de edición. Escriba texto. Dice, nombre, datos personales, cuadro de edición. Escriba texto. Fijaos en ese orden. Nombre, datos personales, cuadro de edición. Es decir, primero lee la etiqueta, luego lee el tipo de campo, y después, pues en este otro caso que tengo el tooltip, Tab, fecha asterisco, cuadro de edición. Formato, dd barra m, m, barra a. Veis que me ha leído fecha, cuadro de edición y luego el formato, ¿vale? Es decir, el tooltip, que es un describe by, se comporta como una información adicional. Es una información adicional que se lee después de haber leído el tipo de campo, ¿vale? Con lo cual, bueno, con esto ya tenemos el etiquetado básico. Ahora vamos a ver otra cosa que son los estados, las propiedades que pueden tener los campos. Entonces, en este caso yo voy a mostrar cómo puedo, con areaRequered y areaInvalid, etiquetar los campos para decirles que son campos obligatorios o que son campos que contienen errores, ¿vale? Bueno, lo normal es que este areaRequered sea incrustado, digamos, inmediatamente, porque lógicamente el campo si es obligatorio va a ser obligatorio siempre, mientras que el areaInvalid lo voy a manejar de forma dinámica. Es decir, en principio el campo estará con areaInvalid false o sin areaInvalid y cuando el campo contenga errores, cuando ya lo haya validado, le voy a meter el areaInvalid para indicar que ahí se ha producido un error, ¿vale? ¿Sí? Una pregunta. Realmente, ¿tienes que poner el areaRequered en todos los campos? Porque te digo, si al final quieres indicar que alguno sea obligatorio, en el input. Lo normal sería que si tienes X campos, solo a los que tengas... Solo a los obligatorios. Sí, sí. ¿Tienes que poner trueInvalid? Efectivamente. Sí, solo a los obligatorios. La única historia sería a lo mejor si de alguna manera dinámicamente quisieras el quitárselo, pero no tiene mucho sentido. O sea, lo normal es que areaRequered solo lo pongas en aquellos campos que efectivamente son obligatorios. Igual que areaInvalid, por ejemplo, en principio lo vas a dejar quitado, o sea, no lo vas a poner y dinámicamente se lo asignarás a true cuando te interese. Y luego puedes hacer dos cosas. Una es ponerlo en false y otra es ponerlo en... O sea, quitarlo, vamos. Eliminar el atributo. ¿Vale? ¿Tienes que preguntarles que me parece raro? ¿Es que tengas que asignarlo un lugar? ¿Así es requered? No, no. Bueno. ¿Efectivamente es temático para decir areaRequered? Sí. ¿Poner un false de areaRequered y si al final no va a estar nada? No sé muy bien qué sentido tiene, pero bueno, en principio funciona así. O sea, es trueFalse. Realmente a mí no me parece que ya sea algo dinámico como para que realmente tengas que cambiarlo. Sí, pero bueno. Bueno, voy al lío porque tengo mucho que contar. Bueno, como veis ahí, el areaRequered me indicaría que ese campo de ahí es obligatorio. Ojo, que el asterisco sigue ahí porque lógicamente los usuarios que ven necesitan saber que ese campo es obligatorio. De otra manera no tendría ninguna información. Podría usar CSS con areaRequered algo para indicar si el campo es obligatorio, pero bueno, digamos que el asterisco siempre es una buena cosa el dejarlo ahí. Y aquí, como veis, el areaInvalid, bueno, me he dedicado a ponerle ahí un value, ¿dónde está aquí? El value este que está mal, lógicamente. Y bueno, pues areaInvalid en true. Os voy a enseñar esto en el lector de pantalla muy rápidamente. Aquí, pum, pum, pum. 2, 14, listo, escape. Alta, ejemplo 2, areaRequered, usuario asterisco, más, 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 más lento. Usuario asterisco, cuadro de edición requerido. Escriba texto. Veis que me dice usuario asterisco, cuadro de edición requerido, ¿vale? Es decir, obligatorio. Fecha, cuadro de edición, entrada no válida. 31 de febrero de 2015. Escriba texto. Como veis, es lo único que está diciendo, ¿vale? Descargando yo, salir de yo, tender. Por cierto, fijaos que listo es JAWS, que directamente ha leído 31 de febrero de 2015. No ha leído 31 barra 02, barra tal. Bueno, sigo. Bueno, eso en cuanto al etiquetado. Bien, voy con la parte 2. Validación inteligente. Como pongo yo ahí, demuéstrale a tus visitas que eres muy listo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque hay muchas veces que la gente se centra en decirle al usuario, méteme la fecha DD barra MM barra AAAA. Y si no, te doy un error de formato no válido, ¿vale? Entonces, a ver, ¿no eres tú lo suficientemente listo como para saber si el usuario te está metiendo distintos tipos de formatos que pueden tener distinta validación? Bueno, esta es la forma cutre, ¿vale? Es decir, aquí obligamos al usuario a que coja y meta. Ahora, bueno, estoy aquí con una expresión regular, doy por hecho, a ver si no me mato, doy por hecho que todos sabéis más o menos de expresiones regulares y si no, pues os lo explico muy rápidamente. Estos son 8 dígitos y una letra mayúscula, ¿vale? Que es lo que pone ahí detrás, por cierto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como yo no le ponga un formato con 8 dígitos y la letra mayúscula aquí detrás, todos esos otros formatos, fijaos que no me los pilla, ¿vale? Todos esos otros formatos no los sabe reconocer porque simplemente no le cuadran con ese patrón de 8 dígitos y una letra mayúscula obligatoriamente, ¿vale? Yo sé que pueden ser 7 dígitos porque a lo mejor, por ejemplo, mi DNI solo tiene 7 dígitos, con lo cual, pues yo el 0 delante, pues a veces lo pongo, a veces no, no sé qué. A lo mejor le quiero poner un guión porque yo lo veo mejor o puntos, comas, separado por espacios, una serie de cosas o minúsculas, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues en lugar de obligar al usuario a que me ponga el DNI con el formato que yo estoy queriendo interpretar, pues puedo cambiar mis expresiones regulares. Bueno, aquí, por ejemplo, lo que estoy haciendo es quitarle los separadores que pueda tener, es decir, la coma, el punto, el guión, la coma, el punto y el espacio, se los quito por las buenas, ya me quedo con un formato compacto para pasarle el test. Y en el test, pues primero pregunto si hay un número del 1 al 9 o el 0 opcional, es decir, el primer 0 en los números de 7 dígitos puede ser opcional. Y luego solo compruebo 7 dígitos del 0 al 9, ¿vale? Y la letra mayúscula, eh, perdón, eso, ah, vale, he convertido primero a mayúsculas, con lo cual luego me quedo con las mayúsculas nada más. Puedo poner en la expresión regular también, sin convertir a mayúsculas, puedo poner aquí simplemente a guión z y a minúscula guión z minúscula, ¿vale? Con lo cual, todo lo demás exactamente igual. Y fijaos toda la variedad de formatos que me está pillando esta segunda expresión regular. Solo he cambiado dos líneas, ¿eh? Fijaos, y con eso ya le estoy dando al usuario una flexibilidad muchísimo mayor. ¿Que no os gusta la separación por espacios? Pues le quitáis el barra ese de ahí y ya está, ¿vale? Otra, con las fechas, con las fechas, pues más o menos pasa lo mismo. Fijaos, fecha rígida, dos dígitos, barra dos dígitos, barra cuatro dígitos, ¿vale? Y con eso, pues solo me pilla las fechas que están metidas exactamente así, la del 29, barra 02, barra tal, ¿vale? Cambiando cuatro cositas, como antes, admito varios separadores, el guión, el punto, el espacio, la barra no hace falta que la sustituya porque ya la tenía de antes, eso sí, lo voy a convertir a una barra, en este caso no quito todos los separadores, sino que me quedo con la barra como separación. Y luego, pues hago una expresión regular un poco más complicada. Esto evidentemente es bastante más complejo, pero bueno, es los días solo pueden empezar por cero o tres, pero esto es opcional porque el cero podría ser opcional. A continuación va un número del cero al nueve, luego está la barra que la he convertido ya de antes, los meses solo pueden ser hasta diciembre, como mucho, van a empezar por uno, cero o uno, opcional también porque el cero me lo podría saltar, y luego tengo dos dígitos, o sea, perdón, 19 o 20, para 1900 o 2000, opcional también y dos dígitos más, ¿vale? Es decir, admito un montón de formatos más y lo único es que aquí me queda añadir, eso sí, que cuando los días, a ver, ¿cuándo es? Cuando el año es menor de 70, o sea, por ejemplo, si solo me ha metido años de dos dígitos, lógicamente yo no sé si es 1900 o 2000, no sé qué, pues yo hago una conversión que es, si está por debajo de 70, considero que es 2000 algo, con lo cual eso me da hasta 2069, y si no está por debajo de 70, pero está por debajo de 99, entonces lo que hago es que es 1900 algo, es decir, tengo años desde 1970 hasta 2069 de dos dígitos, y si lo metieran con cuatro dígitos, pues tengo desde 1900 a 2099, ¿vale? Como veis, pues todas esas historias de ahí, ¿vale? Eso os lo voy a enseñar directamente aquí, aquí no me hace falta, a ver, no sé si me acuerdo de cuál es cuál, mirad, por ejemplo, aquí, como veis, a ver si se ve, y si no, pues lo vemos así, ¿vale? Como veis, en la fecha, yo le estoy metiendo ahora 1-1-2015, pero también le puedo meter 12.2.15, ¿vale? Como veis, estoy ahí haciendo la comprobación en tiempo real, 31 espacio 0.2-1900, bueno, fijaos que este, a ver, espera, ah, claro, porque 31.02, lógicamente no me lo va a pillar, 27.02 del 19, esto sería 2019, pero si le pongo 87, pues ya también, ¿vale? Como veis, el 198, pues ya ese no me lo pilla. Bueno, como veis, un montón de posibilidades, y con el NIF, que es este otro campo, pues yo le puedo meter 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, X, que es a la que me sé, ¿vale? Pero aquí, pues le puedo poner puntos, le puedo poner guiones, puedo ponerlo en mayúsculas, ahí, si le cambio la letra, pues ya, obviamente no me lo pilla, le puedo poner el, a ver, este son 8, no me acuerdo muy bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Z, bueno, no sé, lo que quiero decir es eso, que me va a pillar todos esos formatos, simplemente pues porque no me hace falta esa validación tan estricta para interpretar la fecha o el DNI que me pone en este caso, ¿vale? Bueno, eso es validación inteligente, ser más inteligentes vosotros para que el usuario no tenga que comerse la cabeza a la hora de rellenar los campos. Siguiente parte, avisos dinámicos, como pongo ahí, o me chillas o no te veo, ¿vale? Eso quiere decir que si yo estoy cambiando cosas en la pantalla, el usuario ciego tiene que enterarse también de que estoy cambiando esas cosas en la pantalla, ¿vale? Y para eso, en WhyArea, tenemos una serie de atributos y de posibilidades, en este caso, sobre todo el ArialLive, o ArialLive, o sinceramente no sé si esta vez se lee Live o Live, pero bueno, ArialLive off, es decir, sin actualización, polite quiere decir que la información que se mande a ese área se va a dar al usuario cuando termine de hacer lo que estuviera haciendo, ahora lo veréis en la práctica y lo entenderéis mejor. Y el assertive es una actualización, una alerta que se informa inmediatamente, ¿vale? Bueno, básicamente la idea es, yo tengo una alerta, tengo un campo, perdón, un spam, por ejemplo, un div o lo que sea, donde yo lanzo información, actualizo el texto que hay dentro de ese campo y al actualizarse ese campo, el usuario del lector de pantalla recibe la información actualizada. Puede enterarse cuando ha terminado de leer lo que estuviera leyendo, polite, o puede enterarse inmediatamente porque le mando la alerta inmediatamente, porque es un error crítico, por ejemplo, que hay. Y bueno, ahí pongo entre paréntesis, Rude, porque Rude no está en la especificación, pero por ejemplo en Firefox a veces funciona mejor Rude que otras de las posibilidades, ¿vale? Pero bueno, lo mejor es utilizar estas, el role alert y el role status, porque estas son directamente, y sin necesidad de poner este otro atributo de ArialLib, van a ser un assertive automático, o sea, una alerta automática de tipo crítica, digamos, y este sería un polite automático, es decir, una alerta automática de tipo polite o educada que espera a que el usuario termine. Entonces, voy a poner el ejemplo de código, eso es. Aquí veis, por ejemplo, fijaos, teníamos un label, vale, vale, que voy bien. Bueno, tengo el label con el, ¿dónde está? Vale, ah, perdón, aquí tengo el div con el role tooltip, que es donde yo voy a actualizar la información, ¿vale? Es decir, aquí voy a lanzar información para cuando el campo tenga un error, ¿vale? Ahí es donde la voy a lanzar. Pero además, lo que he metido aquí es un párrafo de aviso, como veis, tengo un ID y el role alert lo que hace es decir, esta alerta va a ser crítica, o sea, va a ser lanzada en el mismo momento en el que la cosa se actualice. Y el area leave de tipo assertive es para reforzar esta relación, ¿vale? En realidad, con esto solo ya bastaría. El area leave assertive se podría eliminar, pero bueno, por si acaso, pues lo ponemos también. Y como veis, le estoy poniendo la clase oculto, la de antes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque normalmente esta región, yo la uso solamente, o este párrafo, lo uso solamente para lanzar alertas al lector de pantalla, no para que la gente vea lo que está pasando ahí, ¿vale? Pero bueno, podría también ser visible, depende de lo que yo vaya a hacer, ¿vale? Bien, en Javascript, ¿qué es lo que hago? Pues en Javascript hago una validación al salir del campo, por ejemplo, en este caso, salgo del campo del usuario y, pues lo que estoy haciendo es, bueno, hago una serie de cosas de validación normales y corrientes, o sea, las que haríais normalmente para validar el campo y entre esas cosas, una de las que haría sería lanzarle al campo una clase error, es decir, le pongo un addClassError, ¿vale? Bueno, como veis en JQuery, muy fácil, le compruebo si tiene esa clase de error y si tiene esa clase, pues actualizo los atributos. El areaInvalid para decirle que el campo tiene un error, el areaDescribedBy para meter en el tooltip el tipo de error o una sugerencia de cómo corregir ese error y la alerta que la pongo ahí abajo, ¿vale? La alerta es la que me dice que ha habido un error, ¿vale? Esto lo voy a enseñar ahora en el ejemplo. Y tengo, esto sería el otro tipo de alertas, ¿vale? Esa es la alerta crítica, la alerta de cuando el campo tiene un error que tiene que informar al lector de pantalla. En este otro caso, esto sería una alerta educada de estas, una polite. Simplemente, lo que voy a hacer es utilizar una región para informar al usuario de cuándo ha completado correctamente un campo, por ejemplo. En este caso, lo que voy a hacer es con la fecha voy a meterle, o sea, es decir, lo que voy a hacer es que cuando el usuario tenga una fecha válida inmediatamente en cuanto escriba el último carácter de esa fecha le voy a actualizar la región esta polite para que sepa cuál es esa fecha con todas sus letras. Es decir, yo pongo, por ejemplo, 12-2-2015 y él me va a leer jueves 12 de febrero de 2015 para que yo sepa que efectivamente esa es la fecha que yo quería meter. Y bueno, la actualización, pues como antes, tengo el elemento con la validación, o sea, hago la validación de la fecha y una vez que tengo la fecha lo meto, meto la fecha legible, o sea, eso de 12 de febrero de 2015 lo meto en un campo que voy a tener por ahí, infofecha, perdón, en un span que lo debía tener por aquí en algún sitio, el rolestatus area live polite, ¿vale? Que sería este de aquí. El infofecha está justo detrás del campo y actualizo ese campo con el texto fecha legible de ese campo, ¿vale? Bueno, entonces, antes de pasar a lo siguiente, os enseño esto en el lector de pantalla. Que esto es... Este, no, este. Las libres, ¿vale? Volvemos a arrancar el... Dos, catorce, listo, dos, tres, para seleccionar más, 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 más lento, más lento, más lento. Chao. Al, chao. Ejemplo 4, área live roll igual alert, más, 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 más lento. A ver. Voy aquí. Ah, mirad, ahí abajo veis que tengo dos cosas que ponen status y alert, ¿vale? Eso simplemente donde voy a lanzar la información. Las he puesto visibles para que veáis cómo se actualiza el campo. contraseña asterisco cuadro de edición de contraseña requerido. Escriba texto. Aquí veis que tengo una contraseña, cuadro de edición de contraseña requerido, escriba texto. ¿Qué pasa si salgo del campo sin rellenar nada? Tab, aviso, error. Debe introducir una contraseña con fuerza superior a 75, mostrar contraseña, casilla de verificación no verificado. Bien, como veis, me acaba de leer primero el error que lo tengo por ahí abajo, ¿veis? Este es el error que me ha leído, el status, o sea, el alert, perdón, lo que yo he mandado al alert. Me lo ha leído, me ha dicho aviso, error, tal, 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 no sé qué. Y a continuación, me ha leído también el mostrar contraseña, que es donde estoy ahora, pero eso me lo ha leído después. Es decir, primero me ha dado el aviso. Contraseña, asterisco, fuerza 3. Ah, mirad, aquí, por ejemplo, tengo otra región también de tipo polite, como os decía, donde me va diciendo la fuerza de la contraseña. Asterisco, fuerza 11, asterisco, fuerza 17. ¿Veis? Espera a decirme las cosas a que yo haya terminado. Si me salgo del campo, Abuso, error, debe introducir una contraseña con fuerza superior a 75, mostrar contraseña, casilla de verificación, y ahora me está diciendo ya dónde estoy. Aquí, por ejemplo, en esto de mostrar contraseña, también tengo un alert para que me indique cuándo estoy mostrando la contraseña o no. ¿Veis? Vais a verlo ahí abajo actualizado. Aviso, mostrando contraseña. Aviso, contraseña oculta, no verificado. Aviso, mostrando contraseña. Si os fijáis, me lanza el aviso y luego ya termina con lo que tuviera que decir. Por ejemplo, en este caso, Aviso, contraseña oculta. Aviso, mostrando contraseña. ¿Vale? Bueno, en este caso no está diciendo nada más, pero podría decirme otras cosas que tuviera que decirme después. Voy a irme... A la fecha de nacimiento, cuadro de edición. A la fecha de nacimiento. Pues lo mismo de antes, lo que os decía. 12, 2, 2, 2, 2, 2, 20, 15, jueves, 12 de febrero de 2015. ¿Vale? ¿Veis? Me lee el status después de que yo haya terminado ya de... Estos son básicamente los dos usos típicos de regiones. Para cuando quiero algo inmediato o para cuando la cosa puede esperar a que el lector de pantalla haya terminado de leer lo que estuviera leyendo. Bueno, como veis, la validación esta que hago aquí la hago con el key up. A diferencia de la otra que la hacía con el blur, es decir, la validación la hago cuando salgo del campo, la validación real. Pero con el key up puedo hacerlo de forma dinámica, concretamente, o sea, durante todo el tiempo que estoy escribiendo, voy comprobando que el campo se actualice. Y aparte de hacer todas las demás cosas que hago, de ponerle la marquita, de quitársela, de tal, no sé qué, pues estoy monitorizando en todo momento si la fecha es correcta o no y en el momento en el que lo es, pum, se la marco y ya se la lanzo para cuando tenga tiempo de escuchar. ¿Vale? Bien, termino. Antes de terminar, antes de terminar, antes de que el usuario envíe la información, pues como pongo ahí, si hay que irse va, pero ir para nada es tontería. Es decir, ¿para qué voy a dejar al usuario enviar datos que en realidad ya sé que están mal? Yo estoy validando a un cliente, con lo cual, bueno, todo lo que ya tenga validado a un cliente no me hace falta enviárselo al servidor. Así que, ¿cómo capturar esos datos inútiles? Bueno, pues voy a hacer varias cosas. Esto es más o menos una especie de pseudocódigo cutre de lo que voy a hacer para evitar que el usuario envíe los datos antes de tiempo. Primero, desactivo el botón de enviar hasta que esté sin errores. Obviamente, como puede ser que el usuario no tenga Javascript, esto lo hago en el onload de la página. O sea, cuando ya esté cargada la página y sepa que tengo Javascript, desactivo el botón de enviar. ¿Vale? El usuario tiene que poder enviar los datos. ¿Vale? Y, por supuesto, validar en el servidor. También voy a hacer otra cosa que es añadir un botón de ver errores justo delante del botón de enviar. Como el usuario se va a encontrar con el botón de enviar desactivado, necesita saber por qué o necesita una forma de recuperarse y de validar los errores otra vez para corregirlos y que pueda seguir. En tercer lugar, voy a actualizar el listado. En principio lo voy a tener oculto. de todos los errores que yo tenga en el formulario. ¿Vale? Entonces, ese listado yo lo que voy a hacer es ir lanzándole los distintos errores que tenga. A medida que se vayan corrigiendo, los quito y una vez que tenga el listado completo, este botón de ver errores me va a servir para hacer dos cosas. Una, obviamente, mostrar ese listado y la otra, muy importante, que esto es lo que normalmente se olvida todo el mundo, además de mostrar el listado, necesito enviar el foco al principio del listado porque si no, el usuario del lector de pantalla no se entera de que ha aparecido el listado. ¿Vale? El usuario ciego no sabe que hay algo que de repente ha aparecido por ahí. Con lo cual, voy a hacer esas dos cosas. Mostrar el listado y luego ya puedo enviar el foco ahí porque ya lo tengo disponible para enviar el foco. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer eso? en el código que voy a mostraros más o menos dos cositas a continuación. Primero, valido los campos todos en tiempo real porque de esa manera mientras estoy validando todos los campos puedo saber si hay errores o no y en función de eso, pues si hay un error, inserto el error en la lista de errores y de paso actualizo el contador de todos los errores que tengo. ¿Qué está? ¿Ok? Pues simplemente lo quito de la lista de errores y actualizo también el contador bajando el número. Cuando termino de todo esto, es decir, cuando yo continúo, si el contador es cero, a ver dónde estoy, perdón, compruebo ese contador. Si el contador es mayor que cero, es decir, si todavía conservo errores, pues lógicamente tengo que dejar o insertar el botón de ver errores porque todavía están por ahí disponibles y lo necesitaré. Y de paso, es en ese momento cuando sepa que hay errores, cuando desactivo el campo de enviar. ¿Vale? Estas dos cosas, todas estas lo hago dinámicamente. En realidad, daros cuenta de que esto no me importa gran cosa de rendimiento porque todo esto es con la página ya cargada. La página yo la estoy, digamos, monitorizando en tiempo real con las teclas del usuario. Si el contador baja a cero, es decir, mientras yo estoy ahí verificando errores y tal y cual, todas estas actualizaciones me dejan el contador en cero, en el momento en el que yo llego al contador cero, pues me quedo sin el botón de ver errores porque ya no hay. Obviamente, cuando el contador baje a cero, también voy a ocultar toda la capa que tenía los errores porque ya no tiene sentido verla, puesto que no quiero para nada un encabezado que ponga ahí lista de errores si no los hay. Y de paso, pues vuelvo a activar el botón de enviar para que el usuario pueda continuar. El código, más o menos, pues se podría quedar en algo así. Yo lo que tengo es al principio esta capa de aquí, este div, sería el listado de errores donde yo tengo un encabezado para poder dirigirme aquí. Aquí es a donde voy a mover el foco cuando el usuario pulse el botón de ver errores. Entonces, ahí tengo el corrija los siguientes errores. Esto en principio está oculto, como veis, estile con display none. Y luego tengo la capa donde está el botón de enviar que en principio cuando yo cargo la página es solo esto. Es el botón de enviar, ¿vale? El submit con el botón de enviar liso, ¿vale? No estoy haciendo nada con él, es decir, no meto el otro botón ahora ni nada porque de momento todavía no tengo Javascript. En el momento en el que tenga Javascript y empiece a hacer validación es cuando ya haré cosas. Entonces, esto sería para cuando tengo errores. Si tengo errores, pues lo que voy a hacer es fabricar un botón, este botón de error que como veis pues es un botón de errores tipo botón con area label mostrar errores. Esto es lo que va a leer el lector de pantalla, un botón de mostrar errores y le añado varios atributos. Perdón, al botón de enviar le añado el atributo disable con lo cual desactivo ese botón y luego tengo que meter también esto que es el evento click para el botón del ver errores que va a ser varias cosas. Una, mostrar el listado de errores. Dos, ponerle un tabindex menos uno al encabezado. ¿Por qué? Porque si no le pongo esto no puede mover el foco. Si no tiene tabindex no se puede mover el foco con lo cual se lo pongo en menos uno porque no me interesa que sea tabulable y a continuación ya muevo el foco. Eso es básicamente lo que hago. Y cuando ya me quedo sin errores que esto sería la otra parte de esa validación si me quedo sin errores pues simplemente me cargo el botón el remove y vuelvo a activar es decir eliminar el atributo disable para el botón de enviar. ¿Vale? Y con eso espérate ah bueno recuerda siempre hay que validar en el servidor si no se validar en el servidor uno se extingue. ¿Vale? Así que vamos a mostrar ya el ejemplo completo. ¿Vale? Bueno este es un formulario que recoge todo lo que he explicado y como veis bueno pues aquí vais a ver primero ahora estoy con errores aquí tengo el botoncito de errores. ¿Vale? ¿Por qué están esos errores? Pues porque hay aquí dos campos que son obligatorios básicamente este usuario y esta y esta contraseña son campos obligatorios. ¿Vale? Con lo cual pues vamos a ver qué pasa si entro con el lector de pantalla ¿Vale? Error escape Al crear web Alta 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 Bien Decía Como veis ya como ha validado antes me está diciendo que la entrada no es válida ¿Vale? Voy a meterle algo por ejemplo ¿Vale? Ramón 2 Uy M-O-T ¿Vale? Aviso Error El email Aviso Error A ver ¿Qué le he metido? Ramón Arroba Ramón Con requerido I-mail asterisco cuadro de edición requerido Ramón Arroba Ramón Asterisco Requerido Contraseña Asterisco cuadro de edición de contraseña requerido Escriba texto Asterisco Fuerza 89 Contraseña válida con fuerza 89 ¿Vale? Como veis aquí le he metido dos regiones a la vez Le he dicho primero una para que me lea la fuerza y además hay otro estatus que me está leyendo que ahora hay una contraseña válida con fuerza 89 ¿Vale? Así continúo Mostrar contraseña casilla de verificación no verificado Mostrar contraseña Mostrando contraseña oculta no verificado Fecha de nacimiento cuadro de edición Y ahora por ejemplo supongamos que le meto aquí una fecha incorrecta 31 Fijaos abajo por cierto Seleccionado en blanco Fijaos el botoncito este de aquí abajo el de aquí Si yo empiezo a escribir como el campo no es válido aparece el botón de errores y se desactiva el campo de continuar el botón de continuar ¿Vale? Si lo dejo vacío como este campo no es obligatorio pues desaparece porque ya no hay errores ¿Vale? 31 del 3 de 2015 2015 31 3 2015 martes 31 de marzo de 2015 Bueno voy a dejarle algunos errores porque si no ese por ahí fecha de nacimiento 31 2 2 2 2 aviso error la fecha introducida no es válida ni cuadro de edición lo que está haciendo es que por debajo está actualizándome el listado de errores lo único que estoy haciendo de momento es actualizar el listado de errores y tengo el botoncito de ver errores si yo continúo verificar datos no válidos botón ¿Veis? llego al verificar datos no válidos y aquí lo que voy a hacer es mostrar el listado y mover el foco Enter corrija los siguientes errores nivel de encabezado 2 ¿Vale? ya estoy arriba y a partir de aquí el usuario puede ir bajando lista de dos elementos viñeta la contraseña es obligatoria viñeta la fecha introducida no es válida ¿Vale? tab email tab contra asterisco 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 fuerza asterisco requerido contraseña asterisco tab fecha de nacimiento fijaos que ha desaparecido el error fecha de nacimiento tab ahí tengo un bug que tengo que verificar que demonios pasa pero bueno básicamente habéis visto que va desapareciendo los errores a medida que se van corrigiendo y por último ya me dejaría el botón de enviar ahí disponible ¿Vale? voy a quitar el gauss y terminamos descargar el enter crear nueva cuenta tab y esto es aquí bueno pues a ver aquí eso bueno recordad eso y simplemente pues ya se acabó me despido así que bueno lo que os quiero lo que os he contado es simplemente deciros esta frase que es eso evoluciona y sálvate de la siguiente extinción os recuerdo el grupo de accesibilidad de Spain y si queréis hacerme cualquier pregunta pues aquí estoy disponible para lo que queráis ¿alguna duda? sí a ver cuéntame a ver la primera es puedes encontrarte en un escenario en donde tú quieras generar el formulario dinámicamente entonces mi duda es cómo se comporta un lector de pantallas ante ¿sabes? ante cambios del DOM y cómo lo notificas y marea al usuario si no le marea básicamente depende de lo que hagas y cómo lo hagas a ver cosas a evitar en este sentido tienes que evitar que el cambio que tú hagas afecte al orden del foco es decir por ejemplo imagínate que tú al marcar una casilla lo que haces es aparecer campos justo detrás perdón al marcar una casilla no pasaría nada porque en realidad cuando tú marcas esa casilla los campos aparecen y es cuando tú te sales cuando ya el usuario se encuentra en esos campos o se encuentra en el siguiente o lo que sea el problema sería por ejemplo si tú eso lo haces en el on blur porque cuando tú estás saliendo del campo entre que sales del campo y llegas al siguiente es cuando tú estás generando los campos dinámicos entonces ahí puede haber un poco de follón porque el usuario no se entere de que han aparecido los campos quizá con timers o sea quiero decir esperando unos milisegundos o algo así a que el campo se haya actualizado no pasaría nada pero vamos básicamente ese es el mayor control que tienes que tener del resto el usuario en realidad no le va a dar o sea le va a dar un poco igual si tú actualizas campos o no o sea si tú actualizas el DOM el DOM siempre que tú lo hagas con con Append Child y todas estas cosas o sea Inserive Force respeta el orden o sea si tú al final cuando insertas o haces el Append que tú lo insertes claro claro porque no te veo Jorge levántame la mano porfa aquí aquí vale es que estoy intentando deslocalizarte que te lo digo por eso porque lo normal es que tú intentes como para mejorar la experiencia de usuario guiar un poco en el orden de cómo tiene que rellenar las cosas en este tipo de historias con lo cual es importante saber y es una putada lo del on blur porque lo normal es que cualquier persona si tiene el orden bien definido en el DOM lo que espere es que cuando se salga del foco tú actúes en consecuencia y si tienes que añadir campos los añadas en ese punto y ahí es donde está el problema a ver se me ocurren varias posibilidades una posibilidad es que directamente no lo hagas con el blur sino que lo vayas haciendo dinámicamente mientras teclea o mientras tal por ejemplo quiero decir porque al final tú más o menos puedes controlar si esos campos tienen que aparecer o no en tiempo real en el on blur hay que mirar la cascada de eventos porque en realidad a ver salta primero el on blur en el campo luego se burbujea hacia arriba y llega hasta el body y luego baja otra vez para llegar a los otros elementos y tal entonces ahí en ese intermedio si tú ya lo tenías en el DOM que esa es la cuestión si tú ya lo tenías en el DOM a lo mejor con hacer un show o sea con mostrarlo o poner un display block o tal con eso ya te basta para que no se te joda el orden del foco lo que pasa que tienes que tener ¿eh? no, claro claro si lo que tú quieres es meterlo en el mismo momento en el DOM a ver poder puedes lo que pasa que tienes que tener mucho cuidado básicamente quiero decir que probablemente vas a tener que ponerle un pequeño delay a esa no a esa introducción sino al al foco en sí ¿vale? para que digamos que los campos estén ahí antes de poder continuar claro es que no estoy muy seguro de cómo funcionaría pero probablemente entre el blur y el y el focus del otro elemento ahí hay un intervalo en el que tú puedas actuar para meter los elementos en el DOM el problema es claro sí sí vas contra el ya hombre a ver es que la cuestión es primero analizar el caso porque quiero decir cada caso tiene soluciones distintas yo he visto casos de esos en los que al final el problema es que se estaba haciendo mal o sea quiero decir que no hacía falta meterlo ahí en ese orden en ese sitio y tal sino que en realidad correspondía a un poco después o sea quiero decir es que claro es que es casuística y hay que ver claro ese caso es de los que peor solución tienen o sea quiero decir porque al final sí que es verdad que andas interfiriendo y andas tal pero bueno ojo es que ese caso no estoy hablando ya de lectores de pantalla es que estoy hablando de cualquier usuario o sea quiero decir cualquier usuario que esté tabulando en el momento en el que tú tabulas le añades un campo nuevo y tal el tuyo igual ya se encuentra 8 metros por debajo o sea porque al final tú has insertado una cosa por ahí y el orden de tabulación que seguía antes eso era de otra manera con lo cual eso claro por eso claro a ver exacto el asunto que yo te decía de mostrar y ocultar es porque a lo mejor lo que sí puedes hacer es que mientras está tecleando el usuario generes los elementos que van detrás para que cuando te salgas solo sea mostrarlos ¿me entiendes? que a lo mejor funciona que ojo que a lo mejor no funciona a lo mejor el problema es el mismo sí no es que no es que no me has no me he explicado bien a ver la cuestión es la siguiente yo tengo un campo o sea a ver yo tengo un campo y por ejemplo si escribo una A justo detrás va a haber otro ¿vale? entonces yo escribo la A y todavía no he pulsado el tabulador cuando yo escribo la A tú generas el campo nuevo ¿vale? y lo ocultas con off left o sea fuera de la vista pero dentro del orden ¿vale? entonces si yo tabulo tú lo que haces es moverlo al campo que está oculto y a la vez lo muestras lo generas con off left no con display none es decir tú no lo no lo estás ocultando del todo sino que lo generas fuera ¿eh? a offset sí o sea al oculto a la clase oculto que yo tenía aquí no, no pero es que el nodo lo has generado cuando he tecleado la A o sea tú no lo tienes en un key app de la A o sea en un key app tú dices ¿cuál es el el valor de este campo ahora mismo? una A que es lo que yo quería y tal bueno pues como ya es una A ahora mismo que este campo es válido o que este campo tiene lo que tiene que tener genero inmediatamente el nodo y lo genero detrás de este otro campo ¿por? ¿cómo? ¿cómo? sí pero si lo estoy haciendo yo aquí a ver a ver a ver claro mira a ver yo tengo aquí el DNI fíjate en el en la parte de la derecha 9, 8 7 claro fíjate de momento esto es no validado míralo claro a ver lo que quiero decir yo todavía no he generado el campo ¿vale? a ver 2 1 x al haberte creado esta x ahora mismo ya existe el campo ahora ya no ahora sí ahora no ahora sí ahora no ¿vale? ahora sí estoy todavía en el campo cuando yo salga de aquí el siguiente tabulador se va al campo generado y lo muestro bueno sí es el cada tecla que hago cada tecla que pongo es un key up una validación y en función de esa validación hago todo lo demás sí sí bueno no sé si hay alguna pregunta más y si no pues supongo que ya es la hora para comer ¿verdad? así que bueno yo normalmente termino mis charlas diciendo vamos a por unas cervezas pues mira como es la hora de comer pues si queréis también os invito a tomar una cerveza con la comida bueno pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos